Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Tabajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Tabajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Yo lo pedí apartado al año 2020 dos cartones leche Porque estoy matando tanto que no boto leche A mi mujer pa' le fascina que yo se la eche Pero no me gusta ella se queda como un queche De pa' con aguacatara estoy comiendo abeche Y un día voy al banco como sin covecho El único el alfa y que suena te en Japón Cartera Louis Vuitton y la pata de jabón Y el pam pam y al vino vino Tú no estás tocando ni la puerta del vecino No te metas en mi Instagram que te va a donde rame Ni con el manejo de Maluma va a llegarme Tengo guasa caca, me gua trago una espina Que el alfa con la base llena si me lo da te la saca Preparado mentalmente el palomo no le demente Que los cheques de YouTube son de 40 a los días 20 Vente que te voy a dar duro porque estaba oscuro Si cada vez que rapeo con ustedes yo me curo No se puede esforzar con el loco estoy en mi momento Y trabajo para el futuro pero de hoy el para el momento Valle y venga, valla y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa'l que prenda Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, prenda, prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Cayó la noche, vámonos pa'l party Hilton Distinto a lo que pinto, tú tienes mi Dicua Rinton Sonido en to' los rincón, Japón y Hong Kong Pa' que mueva el pompón y tu cago suene pim Hola, nata, pa' le trompa hacia la garata A mí no me engaña nadie, manito, yo soy la tata Si tu ento en Manilo, hay que el vilo, fuego a la lata Rapiando desde bambino, desde la cuna matata Velo freestyle en YouTube, los haters Mi agenda está dando piso y tengo que comprar por Paypal El que me puse pa' mí, si muero quedo leyenda Pienso y me da pa' escribir, usted te escribe leyenda ¿Y quién me va a romper a mí? Eso yo no lo entiendo Soy el mejor del país, ahora sí lo comprendo Estoy como contento, se acaba el mundo Si te mueres, eso lo sé yo de un barrio calentón Salgo de talentón, viviendo de lo que me gusta Porque tengo el don Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Abajo pa' la hooky, papeles pa'l que 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 prenda Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Prenda, 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 prenda Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga, no se detenga En el Reden no hay un culo que no tenga Ella me dice que un tagel no te venga Y yo le digo, muévete y no te detenga Que cada un loco que le patina el coco Te freno, yo tengo mis dos cocos Me copian paso, cógelo al paso Coquito, dale su fuertazo Tú quieres vayas, tenga Tú quieres una galleta, tenga Ella fue a su casa esa realenga Y le dijo a su mario que me mantenga Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Yo no quiero coro, yo no quiero coro Con guaremate Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Lucha, el, moza, la para, la quicada, el alfa, el jefe, caracho, y eso pedale, que malcazón, luz, butón.